Hola, bienvenidos al Modo Paz, un segmento para estimular la creatividad. Yo soy Paz y hago esto desde el video de mi abuela, Vivir Acuarela. Y de aquí hasta el 8 de diciembre, todos los trabajos estarán inspirados en la Navidad. Hoy vamos a hacer estrellas de papel 3D para decorar. Y vamos a necesitar 8 sobres de papel madera de 10x20, cola o plasticola, hilo sisal y una tijera. Vamos a comenzar pintando una T invertida desde la base del sobre. Y vamos a ir pegándolos así, uno por uno, hasta llegar al número 7. Amor. 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 No pintes más que esta té con cola, tratando de no excederte en la cantidad para evitar el chastres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!